En este video iremos a matar al boss de Aberration, así que no te pierdas nada porque sé que te va a encantar Este es el final de la serie que es lo último que nos queda por hacer Así que háganme saber en los comentarios si creen que lo vamos a matar o él nos matará Ahora sí sin más, los dejo con el video gente Gente, hoy es el día en el que vamos a ir a matar a Rockwell Así que si no te gustaría perderte absolutamente nada de este contenido Te invito a que te vengas a mis streams porque la gran mayoría de videos los estoy grabando en stream Ahora mismo está toda la gente del chat saludándolos para que se vengan aquí a los streams Son a las 6 pm hora centro todos los días Igual en mi disco te dejo los horarios y las notificaciones por si quieres entrar Si no matamos a Rockwell, muy probablemente nos quedamos aquí varados y moriremos en el intento Como pueden ver, atrás de nosotros está lo que vamos a llevar, güey No sé si quién lo hizo esto, pero creo que fue Hopa ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, Jason? ¿Qué pasa? ¿No íbamos a ir con la falda? Sí, claro, que se debe todo ¿Qué pasa? ¡Eh, Payo! ¡Ay, Payo! No, 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 Payo no ¿Qué? ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Te lo tengo hermido! ¡Te lo prometo! ¡No, que yo no soy hermido, Jason! ¿Qué va a ser si no? ¿Cómo? ¡Sí fue él! ¡Sí fue él! De hecho, el plan era llevar todo falda ahora Me veo sexy, eh, la falda, eh, me da igual A ver, es que... Falda y atrevida Por cierto Ya me la pongo, yo no sé si es ¿Qué ritres más bonitos hay atrás? ¿Has visto? ¿Qué guapo le quedaba? Ahorita, ahorita antes de prender el stream Estaba comandolo todo, me quedó muy bonito, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Eh, estás de prueba! Estás de prueba ¿Verdad? Me sigo que me sigan, eh No, 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 por favor No, 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 no Equivócate, equivócate Siempre me pasa Ey, mirad, venid, síganme Mirad lo que he hecho, gente, para explicar el boss ¡Wow! Mirad ¿Eh? ¿Eh? ¿Has visto? Es Vigna, es Vigna ¡Deje de tirarme en galas! ¡No! Mirad, pasar uno a uno Y os digo qué está diciendo de vos Mira aquí Jason, pasa A ver ¿Qué va a decir del miel pringao este? ¿Sabes lo que dice Rockwell de ti? ¿Cómo? ¿Qué dice? Que la falda te queda horrible, ese me dijo ayer ¿Qué te ha dicho? ¿Quieres ver que le ha quedado horrible? Toma, gilipollas ¡Oh! ¡Hala, jesús! ¡Hala, voy de aquí, eh! ¡Hala, vaya, ven, vaya, ven! Que ni el mío mete tanto ¿Sabes lo que te dijo Rockwell? Dijo vaya pata de madre, ya me cago en todo ¡Ven aquí! Ya hago pata, ya hago Se va a enterar, eh ¿Qué onda más? ¿Sabes lo que dijo Rockwell de ti? ¿Qué me dijo? Que eres un espantapajor A ver, gente Voy a hacerme balas Voy a hacerme balas para esta arma Porque no tengo, eh Mira, David Ven, está todo listo, mira Está todo preparadísimo Me lo he currado bien, eh Espectacular, eh ¿Sabes lo que bien le ha quedado a Jason? Esto me... Pero, ¿qué p***o? Me va a dar pena dejar a los Rippers A mí me va a dar pena dejar Iman, chavales Si has dejado ya a Tinko ¿Qué va a dar pena? ¡Ivan sexto, chiste, madre! Es de reencarnación, eh Ivan sexto, tío Luego iremos a matar a todos los Rockdrakes, ¿de acuerdo? Que eso será un placer ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Acetón? ¿Acetón? Mira, están ahí ya preparados para hacer conmigo A ver, tengo una idea Escucharme Hay que hacer un sacrificio Me parece... ¡Eh, eh! Para que todo esto salga bien Cada uno Traer un dino para echar a la hoguera Oye, solo que mi sacrificio no va a entrar aquí A ver Vamos a ver si... Se quiere tirar, se quiere tirar, se quiere tirar Una vez que Payo sacrificó su nutria Llegó el momento de mi sacrificio solo Que no me esperaba para nada lo que iba a pasar a continuación A ver Aquí vengo yo, eh ¿Tengo que decir las palabras? Claro El del hombro es un buen sacrificio, eh No, no, no Iván Vete para allá, Iván Bueno, ahora sí Iván sexto Iván sexto No quiero que haya séptimo Chavales ¡Eh! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Corre ya! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 Yo solo te voy a decir una cosa Si te vuelvo a ver después del boss Será mejor que estés a 500 kilómetros de distancia, eh ¡Uuuh! No se preocupen, gente Que la venganza llegará algún día Hay que tener paciencia No llegará hoy ni mañana, pero algún día Después de estar sacrificando a nuestros dinos Hice algo por accidente Que por poco me descubre La gente, el palompa se está traumatizando ¡No! Ya me chupico Pensé que traía Iván ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡No! ¡No! ¿Qué ha sido? ¡Ey! ¡Más! Acabo de ver a David ¿Qué hizo eso, güey? ¿What? Yo no he hecho nada Si yo hubiera sido, también hubiera hecho lo mismo, eh ¿Quién fue el que hizo eso? A ver, ¿quién ha sido? Mira, se está alejando A ver, a ver, es David ¡Wow! No he sido yo Vale, estamos listos para escuchar la explicación del boss ¿Entendido? Entendido Sí Voy a decir algo muy importante Y es Quien se muera en el boss Se queda la verdad ¡Uuuh! Se queda aquí Lo siguiente que tocaba Era otro sacrificio Solo que esta vez Algo más grande Habíamos dicho que queríamos matar a los Rockdrakes Ya que, por si sabrán Son el peor dino de movilidad Así que, de camino a la zona de sacrificios Yago se encontró algo muy grande No va a estar nunca, nunca he estado ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está en la pared? ¡Uy! ¿El espino? ¡El espino! ¡El espino! ¿Qué es? ¡No, no! Yo me he venido aquí, eh Me he venido aquí What the fuck! What the fuck! ¿Qué es eso? ¿Dónde estoy? ¿Que se muere, que se muere? ¿Que se muere? Jason, sal de ahí Jason, te va a matar Jason, sal de ahí Míralo como arde ¿Qué es? Yo voto por traer los Reapers Y reventarlo va 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 vamo vamo esto muere 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 uy tiene vida gente muero huya 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 no podemos huya 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 creo que esta no la cuenta eh muere 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 nooo what the fack llego 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 no pega esta huyado vamos vamos esta huyado ese volando madre mia y llego que a la barba le pego con el revolver es anti-bola es anti-bola bien vamo y bueno gente después de la batalla épica contra el dodorex me puse a buscar a otro iván y aqui vamos a necesitarlo para el boss iván 99 eh a ver iván séptimo iván séptimo está de vuelta chavales miren quien ha llegado iván séptimo iván séptimo vamos jajajajaja ahora si ya sin más retraso tocaba el sacrificio de los rockdrakes una parte de mi no quería porque si le había agarrado cariño a jacobo pero otra parte estaba harto de como funcionaba así que no la pensé más y lo hicimos ehhh ahi va pfff jajajajajajaja a ver ve prueba jopa baja si una pero estas loco ehh ahi esta ehh ehh no vamo 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 ahora lo que nos quedaba era ir a donde se invoca el boss solo que estaba muy lejos y como ya habiamos matado a los rockdrakes tuvimos que ir con los rippers y tardamos muchisimo nos embarazamos vamos a por varipa otra vez? no yo otra vez no yo ya no voy a hacer más respeto con otros rippers ahi no ha llegado qué propuesta indecente ahi que lo ha gesprochen acha que lo ha visto ya? esto parece un poco el mario kart ahora mismo eh? ha 제품 no el exterior que exterior que exterior que exterior anda ha pegado ee 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 ha pegado eh le dejamos pasar y le hacemos en interior a todos pedazo interior a todos tiene los nuevos vacuarios no o remember ¡Quídate, güey! ¡Tremendo atajo! ¡Tremendo atajo! ¡Gente, llegamos! ¡Mira, este es el boss! ¡Vamos! ¡Muy bien, chicos! Antes de irnos quiero hacer unas palabras. Hemos pasado por cosas muy duras. Muertes, perdidas de dinos. Pero cada muerte, cada perdida ha sido una de las razones para poder llegar hasta donde estamos aquí. Para despedir a todos los que nos perdieron, A todos nuestros amigos que las muertes y pérdidas No sean en vano A por el boss chicos, que la fuerza nos acompañe Señores, pase lo que pase Sobrevivamos o muramos Ha sido un placer haberles conocido ¡Olé! ¡Vamos! ¿Alguien más? ¿Tiene que decir unas palabras? Miren gente, yo los conocí en este mapa Pero no nos vamos a quedar aquí Y el que se quede aquí No sé cómo le va a ser, pero va a pasar Ha sido increíble lo que hemos vivido Buenísimas las palabras No tengo nada planeado que decir Así que No sé dónde acabaremos después de esto No sé si moriremos, pero si alguien muere Creo que podrá salir Tiene todo en casa para poder salir nuevamente Solo tendría que farmear todo de nuevo, pero los dinos los tiene Pero deciros gente que Espero que nos veamos todos en el otro lado Bueno, vámonos, se acabó ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ha llegado el momento! ¡Vaya vamos! Pobre Zudino No se monten aún Cada uno debajo de su reaper Vamos, vamos Cada uno a su reaper No vayan No lleva a calamardo Tranquilos, tranquilos Cuidado Quítense de ahí rápido Ponemos la armadura nueva Ahora, ahora, ahora Como lo enseñamos en la maqueta Vamos, vamos, vamos Si vienen bolas, os bajáis Pero con mucho cuidado Simplemente ahora, enfóquense En darle a los espectáculos Lo más rápido posible Vale, ahora Vamos, vamos, vamos Pociones de vida Atentos a la vida Cuidado con la bola Esparzanse, esparzanse Esta es la fase fácil La segunda fase es la complicada Muérdele, muérdele 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 Reunión Vale, después de este Vale, después de este El boss va a Irse bajo el agua, ¿vale? Las bolas, las bolas, eh No puedes arriesgarse Ya hemos bajado un cuarto de vida, eh Vale, vale, vale Ahora, empieza la segunda fase, ¿vale? Todos a los estegos Vale, lo único que tienes que hacer es esquivar, ¿vale? Vale, que vuestro ritmo siga Hay que reventar rápidamente este Rápidamente este Uff, gente Yo sigo que ataquen, yo sigo que ataquen, ¿vale? Vale, ahora peguen tiros aquí, peguen tiros al medio, están bobeando, eh Me han bobeado Vale, estoy yendo al medio No, no, peguen tiros A tiros, a tiros Le pego con el revólver, eh Al pecho, al pecho, con el revólver, con lo que tengan Es más roto el revólver Llevamos la mitad, llevamos la mitad Vale, ya Ahora, esta es la fase complicada, ¿vale? Esta es la complicada No Cuidado, eh 15 minutos y tienen la mitad de la vida, eh ¿Lo logramos? ¿Lo lograremos? La siguiente muere, la siguiente muere, eh Venga, venga Esta es la fiesta, eh Vale, atentos al medio, atentos al medio, ¿vale? Vale, vale, vale No, me quedé sin balas, what? A poco, eh Creo que le estamos haciendo el máximo daño ¿Qué vas a sacar? Vale, medio, medio Full medio, full medio Full medio, va, va, va Full, 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 full La siguiente ya está La siguiente muere, eh Vale, un poquito más Tiene el de escopeta Ah, es verdad A ver, pero igual no voy a poder hacer mucho, eh Eh, ayúdenle al paño, ayúdenle al paño, Reaper No puedo moverme No ¿Quién murió? Un detáculo, reventar a ese detáculo Un momento, un momento 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 ¿En dónde estoy?